Se que me enamoré Me equivocase y duele saber que sin ti es mejor que al principio no Me perdí apenas le vi Siempre me hiciste como quisiste ¿Por qué siempre estuve equivocada? No lo quise ver ¿Por qué yo por ti la vida daba? ¿Por qué todo lo que hubiese acabado? No tuve más razones para estar sin él ¿Por qué cuesta tomar decisión? ¿Por qué se me va a doler? Y hoy me entendí que a esa mujer siempre la hiciste Inmensamente triste Hoy que no puedo más, sigo decidido a dejar de atrás Por tu desamor, estimada estoy Hoy me perdí apenas le vi Siempre me hiciste como quisiste Tuve equivocada, no lo quise ver ¿Por qué yo por ti la vida daba? ¿Por qué todo lo que hubiese acabado? Yo nunca tuve más razones para estar sin él ¿Por qué cuesta tomar decisión? Yo nunca tuve más razones para estar sin él ¿Por qué no lo que hubiese acabado? Yo nunca tuve más razones para estar sin él ¿Por qué cuesta tomar decisión? Yo nunca tuve más razones para estar sin él ¿Por qué cuesta tomar decisión? Porque sé que vale